Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el alemán Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel ya se siente preparado para disputar su última temporada de Fórmula 1 con la escudería Ferrari y bueno, como sabemos el corredor alemán cree que va a ser una temporada bien agotadora y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, la Fórmula 1 se dirige hacia una nueva temporada, seguramente una de las más anómalas de toda su historia y bueno, como sabemos el primer gran premio del año que va a ser en Austria, previsto para el día 5 de julio, está a la vuelta a la esquina y bueno, el alemán Sebastián Fettel reconoció que está preparado aunque también admite que es una temporada complicada para todo el mundo bueno, después de más de 6 meses sin competir, Sebastián Fettel ya está encantado de tener la oportunidad de volver a subirse a su automóvil para disputar un gran premio en Fórmula 1, el alemán que está en el equipo con domicilio Maranelo desde la temporada 1015 se enfrenta a este año a este año su último con la marca Ferrari, su última oportunidad para levantar un título rojo bueno, una de las reacciones para el medio alemán RTL, el de la escudería Ferrari se mostró encantado de poder regresar a la acción y bueno, estoy feliz de que se nos permita volver a competir incluso si es así en el público, aunque obviamente será extraño, el circuito Red Bull Ring es muy bonito una pista excelente para empezar de nuevo bueno, va a celebrar un doble gran premio en una misma pista, va a ser interesante por varios motivos bueno, esto es lo que él dice bueno, será una novedad para mí y para todos competir en la misma pista una semana después el nivel de perfección aumentará más de lo habitual, todos sabrán esperar y se pueden cometer errores a nivel de estrategia se puede probar nuevas soluciones e intentar presentar algo más en términos de rendimiento esto podría conducir al mismo resultado, alguna sorpresa bueno, y es una temporada más difícil de lo habitual y bueno, lo tiene claro el corredor alemán esta temporada va a ser bien complicada pero cree que está listo para afrontar el reto y bueno, esto también es lo que dice bueno, creo que he aprovechado bien el tiempo disponible en este largo aislamiento será una temporada agotadora para todos y no tendremos descanso, pero estoy preparado bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Fetel para finalizar se necesitará una gran concentración ejecutar todo sin problema requerirá un esfuerzo adicional será necesario hacer una cantidad significativa de trabajo a nivel físico y mental será importante no perderse y traer a casa los mejores resultados cada fin de semana bueno, acá para finalizar hay una pregunta que dice ¿podrá Fetel pelear por el título en su último año con Ferrari? yo opino que no porque, como dije, se mandó siempre él se ha mandado muchos Condoros mientras estaba en Ferrari bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao